Esta cara tan bonita que ven allí se llama Goisner, un muchacho de 13 años de edad que fue asesinado el 2 de mayo de este año. Este año nos llamó mucho la atención porque siempre hay un año que caracterizamos por diferentes situaciones y este año la caracterizamos por haber sido la agresión más importante en porcentaje de menores de edad. De cinco personas que fueron asesinadas entre el 30 de abril y el 2 de mayo, tres fueron menores de edad, otro muchacho de nombre Joyfer Jesús Hernández, a quien acudía al velorio, este muchacho Goisner fue asesinado en el estado de Mérida, otro muchacho de 16 años de edad y dos adultos. Han asesinado a 26 menores de edad en protestas desde el año 2014 y se nos van olvidando. Este año hubo más de 300 menores de edad detenidos por protestas. De las 15 mil, más de 15 mil detenciones que tenemos en nuestra base de datos desde el año 2014, el 10% son menores de edad. Y nosotros siempre hacemos pues estos eventos y relacionamos estas canciones que a veces no tienen nada que ver pero que de alguna manera nos dan un mensaje y estas se le dedicamos a todos aquellos padres, madres y todos los venezolanos que les queda el corazón partido con estas historias. La canción de Alejandro Sanz, precisamente, que se llama Corazón Partido. Te gritas pa' este corazón partido 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 Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si a sufrir? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Tan solamente aquello que te sobra, eso no es compartir, eso es dar limosna, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la risa siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partir ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera su escenario? ¿Y bajará la luna para que juzguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera su escenario? ¿Y bajará la luna para que juzguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío, ¿Quién te va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas y mi cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón? Diana cumple un año en prisión, fue detenido porque es pareja de una militar que buscaba y se lo llevaron al digesín, lo asfixiaron con bolsas plásticas como en siete oportunidades, le usaron descargas eléctricas en su contra, lo golpeaban, le amarraron las manos en la espalda, lo golpeaban de tal manera para asfixiarlo con las bolsas plásticas que le fracturaron dedos de las manos, siendo médico cirujano. Lo golpearon también de tal manera que le reventaron el tímpano y hoy en día tiene problemas de audición en el oído derecho. Así como José Alberto Marulanda, hoy día son 859 presos políticos en Venezuela y más de 15.000 personas que han pasado por la detención arbitraria con fines políticos y calculamos estadísticamente en nuestras bases de datos que aproximadamente 15% de los detenidos son torturados brutalmente. José Alberto es simplemente una de las personas detenidas en hombres y mujeres y esta canción se la dedicamos a esas madres, a esas esposas, a esas hijas como el caso de Vicky de 19 años de edad que conocimos a los 18 cuando detuvieron a su padre y era una niñita y luego de esta tragedia, la ven y es una mujer pero que parece bastante más, de más edad de la que tiene. Estas mujeres que van a las cárceles, que llevan comida todos los fines de semana, estas hijas que sufren, que lloran, que esperan por sus padres. Esta canción se llama Guillermina, es letra música de Simón Díaz y letra de Claudia Nasoja. Pusieron preso a tu marido Guillermina, se lo llevaron a una fuerte prisión. Como Guillermina quería tanto a su marido, fue a la cárcel a llevarle una canción. Fue a la cárcel a llevarle una canción. Y a los presos se les mueren las madres, se les mueren a esa es la familia y no las pueden ver. Murió mi madre y yo estaba ausente. Murió mi madre y yo estaba ausente. Y ausente estaba, yo no la vi. Dijo mi padre que en su agonía de muerte, alzó su mano y me bendijo a mí. Alzo su mano y me bendijo a mí. Niña del campo que corta flores, niña del campo que corta flores. Que no se olvide y de azar. Corta una rosa de dos colores. Para mi amada que está al llegar. Para mi amada que está al llegar. Niña que bordas la blanca tela. Niña que bordas la blanca tela. Niña que tejes en tu tela. Niña que tejes en tu tela. Bordame el mapa de Venezuela. Y un pañuelito para llorar. Y un pañuelito para llorar. Y un pañuelito para llorar. Y ahora, siempre dedicada pues a, se la vamos a dedicar a los pueblos indígenas, que van a ver algunas imágenes de la persecución que han sufrido en estos tiempos. Esta canción es Patria, de Rubén Vlade. Los que son salseros la conocen muy bien, los que no, esta canción se la dedicamos a nuestra tierra, Venezuela, a nuestra patria, a nuestra pasión, por eso estamos aquí, por eso seguimos trabajando con ustedes por la lucha por los derechos humanos, por tener un país de justicia y de libertad. Aquí me paro. Hace algún tiempo, me preguntaba un chiquillo, por el significado de la palabra Patria. Me sorprendió con su pregunta, y con el alma en la garganta, le dije así. Sí, flor de barrio, hermanito. Patria, son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol, del que nos habla aquel poema. Como el cariño que guardas, después de muerta, abuela. Patria, son tantas cosas bellas, son tantas cosas bellas, son las paredes de un barrio, en su esperanza morena, es lo que lleva en el alma. Todo aquel, cuando se aleja por los exiliados, son los martires que gritan, bandera, 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 bandera. No memorices lecciones de dictaduras ni encierros, la patria no la definen los que suprimen a un pueblo. La patria es un sentimiento, en la mirada de un viejo, risa de hermanita nueva, risa de hermanita nueva. Te contesto, hermanito patria, son tantas cosas bellas. La patria, son tantas cosas bellas, son tantas cosas bellas. Carlos González, el piano. Patria, Venezuela, juntemos las manos y cantemos juntos por la reconciliación. Patria, nuestra patria, Venezuela, mi país, mi pasión. Patria, Venezuela, mi pasión. Antes de los videos yo quería explicarles que para mí esta canción es muy especial, me gusta mucho. Sobre todo cuando nos toca interpretársela, nos toca cantársela a defensores y activistas de derechos humanos. porque, como les decía antes, dependiendo de cómo tú traduzcas el título, se puede interpretar como, párate a mi lado, apóyate en mí o cuenta conmigo. Se llama Stand by Me. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. If the sky, where we look upon, should tumble and fall, and the mountains, should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. Esta historia no es tan bonita Bueno, no creo que hemos contado mucha historia bonita Pero esta es un poquito más dura quizás Y nuevamente la protagonista es la mujer Bueno, antes de que Alfredo continúe con la presentación de la canción Quiero decirles que especialmente para este evento Esta canción compuesta por Alfredo La estamos estrenando el día de hoy Esta es una canción muy dura Pero muy importante para nosotros Y es un regalo de nosotros del foro penal para ustedes Y como les decía Gracias Es una canción que cuenta una historia Esta persona que ustedes ven ahí Se llama Ariana Granadillo Una estudiante de medicina de 21 años de edad Por cierto, Amnistía fue parte de la campaña Hicieron una campaña muy importante por la desaparición forzosa de Ariana Ariana la desaparece en febrero del año 2018 Se la llevan funcionarios del DGC Una historia, no voy a contar los detalles Imagínansela, bueno, y la canción lo dice La envolvieron con unas carpetas Y la envuelven con tape La amarraron Pero ella no nos había contado nada Porque no la conocíamos Porque la liberaron a los dos días Pero al mes llega una familia de Río Chiquito Del estado de Monaco Es un pueblo muy pobre Y nos dice que Esta muchacha Ariana Con su padre y su madre Habían sido sacados de su casa Por el DGC Y habían desaparecido Llevan siete días desaparecidos Ahí entra Yo hablé por cierto con Marco Llamé porque me pareció un caso terrible Pues evidentemente Un desaparecido más Y comienza la campaña Y comenzamos la campaña Que hacemos Lleva tantos días Tantas horas Y apareció el día siguiente Con la familia Desesperada Yo les pedí que fueran a la oficina No querían ir Pero les dije Es que necesito que me cuente la historia Bueno, me contó una historia terrible Los metieron como una jaula Una casa clandestina Una escalera Amarrados Padre y madre Asfixiados con bolsas plásticas El mismo estilo Preguntándole por un tío Militar que buscaban Y ellos vivían Sí, en casa del tío Que el tío ya no estaba en el país Porque ella está estudiando Está haciendo su pasantía En el hospital Victorino Santaella El hecho es que Bueno, hablamos con ella Hicimos las denuncias respectivas Que todos ustedes saben Ante el grupo de tensiones arbitrarias Bueno, esta vez fue Ante el grupo de desapariciones forzosas De la ONU Hablamos con la oficina De alto comisionado de derechos humanos Interpusimos denuncias Ante la comisión interamericana Hablamos con las organizaciones Como Amnistía Internacional Y todas las organizaciones Que pudimos El hecho es que No supimos más nada de ella Hasta que un mes después Me vuelven a llamar Ariana fue detenida En el estado Táchira Cuando parecía que A lo mejor Intentaban irse ¿No? Del país El hecho es que la detuvieron Y ahí fue distinto Porque ella era conocida El perfil se la había subido Y empezaron a ruletearla Como digo En las diferentes estaciones policiales Desde el estado Táchira Hasta Caracas Pero el grupo del foro penal Siempre estuvo pendiente Finalmente Para hacerles el cuento corto Fueron diez días Pero Ariana La verdad es que No la pasó tan mal Porque veía que había Unos ángeles de la guarda Que la recibían En cada estación policial Y eran este grupo de activistas Así como ustedes Que la esperaban Le llevaban comida Llegó a Caracas La presentaron La detuvieron en el Rosal Pero la trataron muy bien La verdad Bueno Que irónico Pero la trataron mejor Porque estar preso No es tratar bien a nadie Pero la llevaron Un tribunal militar Es una de las Más de novecientas personas Civiles Presentada gente En tribunales militares Y fue liberada Esta canción se llama Sin color Y le hemos cambiado El nombre Y no se llama Ariana A veces me equivoco Y la llamo Pero La persona Se llama Lucía Son siete horas Sin luz Su cara envuelta En cartón Las manos De humillación Y de dolor Sin color Sin color Catorce oración Lucía le pide a Dios Por tan su respiración Y desvaneció Sin color Me dice el torturado Que es una interrogación Solo déjame morir Ariana grito Ariana grito Sin color Son siete días Sin luz Pero ella no sabía De su tío Hermilita Al que buscaba Por quien preguntaba Doce días Doce días Sin luz De la mano La tomó Y otros Estaban allí En la agonía Con manos frías Con manos frías Son veinte y un días Sin luz Ariana les dijo Ariana les dijo adiós Y un abrazo de libertad Se la llevó Sin dolor 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 Y este es el video cuando Ariana sale. ¿Ves? Tiene hambre. ¡Vamos, te vamos a comer! Ella está, ¿qué dice? Vamos a tumbarlos, vamos a comer. Gracias. ¡Gracias! Ya saben lo que le dije, ¿no? Gracias. Ah, te vas a conocer. Dije gracias y chao que después que no. ¡Chau, chau! ¡Ah! Madre, no, cuando... cuando sabiste allá yo decía pero sí o no, sí o no. No entendía y no entendía. Y yo te quería hacer reír cuando yo estaba hablando con mi mamá por teléfono y te quería hacer reír, por eso me quita el set y te decía así, ¡hazada! Yo decía no me entiende, no me entiende. Vamos, vamos. No, porque estábamos molestos. Bueno, aquí vamos saliendo pues, ya la salida de Ariana Granadillo y siempre como digo, abrazo a la libertad, sin embargo no es libertad plena, sino con medidas restrictivas a la libertad, tiene provisión de salida del país, tiene presentación cada ocho días y no puede declarar ante los medios de comunicación sobre su caso. Aquí pueden ver a Ariana después de, gracias a todos por apoyarnos en la campaña, por la libertad de Ariana Granadillo y siempre es fundamental, siempre es importante, es parte de nuestro día a día, bueno, es parte también de nuestra recompensa de obtener libertades como hoy en día lo hacemos. Bueno, esa es otra historia de muchas, esa no es una sola lamentablemente y vuelvo a darle las gracias a Amnistía por ese apoyo a esta familia que hoy día lamentablemente, pero para bien de ellos están más de 22 miembros de la familia en Colombia, ceferón del país. Quiero también darles las gracias por estar aquí a parte del grupo del Foro Penal, Alejandro, Elín, Estefanía, Antonio y a mi esposa Luisa que también es miembro del Foro Penal aquí. Siempre dedicada a las mujeres, porque quiero decirles que pasaba también a Amnistía, el otro día estuve con un grupo de ustedes ahí en sus oficinas, por cierto espectaculares, felicitaciones Marcos por esas oficinas, por todos ustedes, bueno y a todos ustedes porque son oficinas realmente agradables, y por la invitación y por la invitación y veía que casi que el 90% son mujeres, bueno el Foro Penal también, yo creo que es el 95% de mujeres, terrible. Y son las que mandan nada más, yo sabía, yo sabía, bueno y esta canción es dedicada precisamente a la mujer, esta canción la compuse en el año 2003 y sigue teniendo mucha vigencia, vamos a tratar de coincidir aquí con este libro. Dedico esta canción a todas las mujeres que dan la vida, aquellas que caminan mirando al frente, que sienten, que sueñan, aquellas que golpean con el corazón el vil despotismo, aquellas azules, rojas, blancas, negras, rosadas, que luchan, que aman y gritan libertad. Mujer, toma tu bandera, mi mujer, mi mujer, mi mujer, Venezuela, mujer, mi patria y tu belleza, mi mujer, mi mujer, mi mujer, Venezuela. Dedico este ritmo a ese vientre que hospeda nuestro pueblo, que enfrenta la muerte para que no arranque en nuestro futuro. Mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, Venezuela, mujer, mi patria y tu belleza, mi mujer, mi mujer, Venezuela. Mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, Venezuela, mi mujer, mi patria y tu belleza, mi mujer, mi mujer, Venezuela. Mujer, mi, patria y tu belleza, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, Venezuela. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Esta, otra historia, no tan bonita, pero hay algo que yo he aprendido en estos 18 años en la defensa de los derechos humanos y todos los defensores, yo creo que comparten esto, que uno nunca puede decir que vio lo peor, porque siempre hay algo peor que ver. Al menos me ha pasado a mí como defensor de derechos humanos y así como hablamos en muchas ocasiones de celdas terribles como la tumba en el cinco pisos debajo de la tierra y en Plaza Venezuela o lo que llaman el cuártico de los locos en el digecín lleno de goma espuma donde torturan personas, como el caso de José Alberto Marulanda, como el caso de muchos. Ahora, hace poco, por muchachos muy pobres detenidos, el 23 de enero, por protestas que se realizaron en diferentes zonas populares, tanto de Caracas como de diferentes lugares del país, solo ese día, 23 de enero, detuvieron a más de 700 personas y en esa semana más de mil personas. Y me cuentan pues dentro de los detenidos de un muchacho de nombre Javier Suárez y la familia me dice que está en un lugar que lo llaman el inframundo, que dormía parado, que no tenía agua a oscuras y yo fui al lugar. Es en zona 7, en Boleita, un lugar, por cierto, una estación policial que conocemos hace mucho tiempo. Hay 989 personas. Después les cuento, les puedo contar los detalles porque sé exactamente el número. Bueno, se los voy a contar rápidamente. Yo llegué allí y no me dejaban entrar con mi representación y entonces hablé rápidamente con el comisario, no voy a decir el nombre. No quería hablar conmigo. Por cierto, el lugar, tenías que taparte con la mano la boca porque si no te entraran las moscas en la boca, que la pudredumbre que había. Pero entonces hablo con él, no me querían desventar, entonces yo me atreví a decirle, mira, yo soy del foro penal y tengo a ver a este muchacho que es preso político. Entonces le dijo, y yo quiero que usted me apoye porque, al que estaba ahí en la puerta, porque este es un preso político y yo voy a tener que denunciar esta situación tan terrible que viven allí en un lugar que se llama El Inframundo. Y me dice, no, eso no existe. El Inframundo me dice. El hecho es que después de insistir y me dejan hablar con este comisario. Yo me siento allí en un lugar, por cierto, tenía dos chuzos encima de la mesa. Y los quita y dice, bueno, es que tú sabes, aquí, este lugar, yo tengo que descomisar estas cosas. Y entonces, para hacerles el cuento corto, le digo, mire, comisario, hoy yo estoy defendiendo ese muchacho que está allí, pero el día de mañana puede ser usted el que está allí y yo lo voy a defender igualmente. Porque así como defendemos a este muchacho que es preso político y que está en la condición que está, también defendemos a militares, a policías. Y el día de mañana nosotros no vamos a estar del lado, y lo digo, del lado del gobierno. Bueno, porque los defensores de derechos humanos, pues tenemos que ser los contralores y vamos a estar del lado de aquellos que se le violan los derechos humanos, incluso si el gobierno es distinto y probablemente usted puede estar ahí. Así que permíteme entrar y permíteme ver al muchacho. El hecho es que entro, me dejan entrar. Sí, cómo no, y preso político me dice, no, es que eso es terrible, me dice, ¿no? Está en una celda, la celda número 11, esa que llaman el inframundo, me dice él. Entonces me enseña una pizarra, estaba Estefanía, por cierto, ahí mi clorina, este título ya la conoce, ella, entró allí. Y bueno, logramos entrar. El tema es que cuando entramos yo me tenía, repito, que tapar la boca, primero que me da náuseas de la podredumbre del lugar y entra, sale Javier, esposado, negro, pero no por el color, sino por lo sucio. Después de dos meses, eso fue dos meses después del 23 de enero. Y estaba desesperado, mirándose a los lados y yo tenía un pote de agua y desesperado, me dice, ¿puedo tomarlo? Claro, si es para ti. No había tomado sino sorbitos de agua por seis días, no había comido en seis días, porque ahí no dan comida y la comida se la roban si no pagas. Y para sacarte del inframundo, como me contaba él, es una denuncia que él puso, había que pagar y él no tenía el dinero. Ustedes van a ver este video de Javier, porque logramos, luego de la denuncia, luego de la insistencia, que Javier saliera en libertad. Y van a ver la cara de él, no miren, porque la forma que él habla, quizás en los nervios, él está bastante, psicológicamente muy afectado, y habla como si estuviera casi que sonriendo, ¿no? Pero véanle los ojos y la historia de este muchacho. Me siento mejor, dice, ¿no? Como digo, un nuevo lugar y todavía hay presos políticos ahí. Esta canción me ha dedicado a esta fotografía, y Gonzalo dice que yo siempre pongo letras y canciones que no tienen nada que ver, repito, con la situación de derechos humanos, bueno, pero es la manera de cantar canciones conocidas y sensibilizar a la gente. Nosotros hicimos, por cierto, esto mismo aquí en Caracas, y recolectamos juguetes, la gente pagaba con juguetes para los presos. Estuve ahorita, por cierto, en Madrid, en Barcelona, y también canté allí en lugares pequeños con el grupo de activistas nuestros, y así lo hemos hecho en varias oportunidades. Y bueno, esta canción está dedicada a los exiliados, y espero que todas la canten, porque sobre todo en esos lugares, se nos olvida, porque hay tantas cosas, ¿verdad?, que ya se nos olvida que ya vamos llegando a los cuatro millones de exiliados, personas que caminan todavía por las calles de Colombia, buscando una nueva oportunidad, y aumentan el número ya de refugiados políticos, cada día más. Y esta es una problemática. Así como se nos olvida, ya no es importante que la gente coma de la basura, porque lo vemos ya todos los días. Bueno, y esta canción, se la dedico yo a los exiliados, porque a pesar de todo lo que han pasado, este país es una maravilla, y todos quieren volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Quiero volver, volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y me muero por volver Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 La historia de nosotros es muy cómica Porque cuando empezamos a trabajar en esto Ninguno de los dos sabíamos que Cada uno por su lado era músico Y de repente un día nos dimos cuenta De que él era guitarrista y cantante Y yo era bajista Y empezamos a trabajar un poco en esto Que es tan importante Y quienes somos defensores Y activistas de derechos humanos Lo sabemos Que es en esto de trabajar No solo la razón Sino también la emoción Porque no podemos quedarnos Solo en el argumento Porque el argumento no llega al corazón El argumento llega a la mente Pero no llega al corazón Entonces yo decía que sí Yo le hago bullying a Alfredo Porque como él está pensando En derechos humanos Las 24 horas del día De repente me llama un día Un domingo Y me dice Gonzalo Mira ya tengo una canción Que vamos a tocar Para el tema de los derechos humanos Sí, Alfredo ¿Y cuál es la canción? Buscando guayaba Es buscando la libertad Pero esta canción en particular A mí me llamó mucho la atención Cómo él la encajó Dentro del tema de los derechos humanos Por cierto El autor de esta canción El 15 Hace nada Hace tres días Cumplió ya siete años De ausencia Y me gustó mucho Una de las terribles Una de las terribles Sensaciones O de los terribles sufrimientos Que tiene el hombre Dentro de la cárcel El preso político Es ver dentro A través de las celdas Con la esperanza De ver a su pareja A su hija Pero sobre todo A su pareja Que no ha visto Y que no puede ver Y que muchas veces Le prohíben la visita Y pues Es una manera de cantar Esta canción Pero es como A través de la ventana Que uno siempre está esperando Esa salida Para abrazar A su ser querido En este caso A la mujer Esta canción Pues como decía Gonzalo Es de Gustavo Cerati Que por cierto Murió aquí en Venezuela Y es persiana Americana Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tú no vas a caer Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te exita Pensar Hasta dónde Llegaré Que es difícil De creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americana Es Una manera agradable El instante Es como un desgaste Una necesidad Es más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto De caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sigue sonriendo Sé que te excita Pensar Hasta dónde Llegaré Y es difícil De creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través Sé mi persiana Americana Estamos al borde De la cornisa De la cornisa Casi a punto De caer No sientes miedo No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita Pensar Hasta dónde Llegaré Y es difícil De creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americana Lo que pueda suceder No pierdas fuerza Para comprender Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americana Es Una manera agradable El instante previo Estamos al borde Una necesidad Es más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto De caer No sientes miedo No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita Pensar Hasta dónde Llegaré Y es difícil De creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americana Bueno y ahora Vamos a terminar Con esta canción Esta también Es una canción Mía Que es el Por cierto El himno Del foro penal Esta la compuse El 7 de enero Del año 2003 Y no pierde Vigencia La letra Sigue siendo Parte de Lamentablemente De nuestra historia Pero El mensaje Que cuesta Toda la vida Vivir en libertad Y esa es nuestra función Como Defensores de derechos humanos Por cierto Felicitaciones A todos los que Les dieron el premio Hoy Y felicitaciones Pues a Amnistía Por este evento Y Me despido Con esta canción Dándoles las gracias Por la invitación Y por poder compartir Con ustedes Cuánto vale una lucha Por una familia unida Por el amor a una tierra Por una patria querida Cuánto cuesta una historia Una cultura a una gente La sangre derramada Por los héroes De la gloria Pues cuesta toda la vida Una Venezuela nuestra Un pueblo libre hermano Que respire grandeza Cuesta toda la vida Una Venezuela nuestra El cielo azul de diciembre Con la sonrisa de mi gente Cuánto vale despertar Con el cantar de las aves Con el ávila en la frente Y el humor de mi gente Cuánto cuesta el olor Del monte y la sabana El calor del Caribe Y la mujer venezolana Cuánto vale vivir Sin una bota en la cara Con libertad de expresión Y la dignidad del alma Pues cuesta toda la vida Una Venezuela nuestra Un pueblo libre hermano Que respire grandeza Y cuesta toda la vida Y cuesta toda la vida Una Venezuela nuestra El cielo azul de diciembre Con la sonrisa de mi gente Cuesta toda la vida Cuesta toda la vida Cuesta toda la vida Vivir en libertad Por una Venezuela nuestra Venezuela nuestra En libertad Y vamos todos En libertad Cuesta toda la vida Repetito muy conmigo Cuesta toda la vida En libertad Cuesta toda la vida Vivir en libertad Ahora viene Por una Venezuela nuestra Venezuela nuestra Venezuela nuestra En libertad En libertad En libertad En libertad Muchísimas gracias En libertad 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 Gracias.